Vamos a tener una conversación que a mí me encanta tenerla porque es una conversación de cómo salvamos el planeta. Los médicos, como saben, los doctores y doctoras, trabajan salvando una vida a la vez. La gente que trabaja pensando en salud pública, pues trabaja con mucha gente a la vez, con las poblaciones, con las comunidades. O sea, cómo salvamos la vida de mucha gente a la vez. Y la Ponce de Health Sciences University tiene un programa de salud pública precisamente donde vamos a hablar de cómo funciona la epidemiología. Y en específico hoy voy a hablar con una joven doctora o en el camino al doctorado, epidemióloga de la Ponce de Health Sciences University, Yaritza Martoral, MPH. Todo eso. ¿Cómo estás, Yaritza? Saludos. Saludos. Saludos, Jay. Un placer estar aquí contigo y de poder brindar mi experiencia en el proceso de preparación profesional. Y precisamente esa experiencia. Yo sé que se usa mucho el símbolo de un tenis o de un zapato caminando para plantear lo que es la epidemiología o el mundo de la salud pública. O sea, me gustaría saber, ¿verdad? ¿Cómo? Primero que todo, ¿por qué estudiar esto? O sea, ¿por qué esto fue algo de la pandemia? Porque mucha gente, sé que pensó estudiar en salud pública o estudiar esta epidemiología pensando precisamente en cómo, ante el asunto de la pandemia y demás. Pues mira, Jay, para entrar en contexto, mi experiencia fue algo diferente porque yo terminé mi maestría en el 2014. Así que, bueno, mucho antes de que surgiera la situación de la pandemia, decidí estudiar en salud pública porque tenía interés en estudiar derecho e irme, ¿verdad?, por el área de derecho y la salud. Cuando conozco el programa de salud pública, tuve la experiencia de conocer al doctor Johnny Ruyán, que en paz descanse, y él reconoció en mí mi potencial en epidemiología. Y me dio la recomendación, me dijo, Yarisha, vete por el área de epidemiología, creo que tú eres muy buena en eso y vas a tener éxito. Y en efecto, decidí completar la maestría en salud pública en epidemiología, me gradué, solicité un internado, un fellowship con Veteran Affairs y estuve en Washington desarrollando ese fellowship. Y entonces ahí mi mente cambió y tomé la decisión de quedarme, ¿verdad?, totalmente en el área de la salud y enfocarme como saludista. Qué bueno que no eres abogada, entonces. Aunque pienso que el derecho es algo genial, a mí me encanta haber estudiado derecho y ser licenciado, etcétera, pero a mí me gusta en cuanto a conocimiento, pero no en cuanto a la práctica, a la profesión. Dicho eso, también me encanta la salud pública y me fascina la epidemiología como método de estudio y cómo surge, ¿verdad?, en la historia allá cuando encuentran este pozo que está enfermando a la gente, que de repente toda la gente que se enfermaba era porque estaba tomando agua de esta fuente y era que la fuente tenía un problema. Y obviamente, pues, de repente, ¿cómo conseguir eso? Bueno, pues, eso es salud pública, ¿no? Esa es epidemiología. Así que, precisamente, ¿en qué aspectos consideras que este programa de salud pública de la Ponce de Science University se destaca en comparación con otros programas que son parecidos o similares? Tengo la responsabilidad, ¿verdad?, de reconocer que yo he realizado research, como sabes, ya estoy en el doctorado. Antes de matricularme en el doctorado y determinar que iba a continuar en la Ponce de Science University, hice la búsqueda. Y el programa de maestría y el programa doctoral, ambos son programas completos. Son programas que, si tú realizas una búsqueda, vas a ver que tienes las competencias multidisciplinarias para preparar a esos profesionales en el área de la salud pública de manera completa, por llamarlo de alguna manera. Sí, pero en tu caso es particular porque tú ya eres epidemióloga, o sea, ya tú estás trabajando. O sea, tú estás haciendo el doctorado ahora, ¿por qué? O sea, ¿qué en específico te hace? Ah, yo quiero ser ahora el doctorado en salud pública cuando ya tú eres epidemióloga. Mira, para ponerte un poco en contexto, en los detalles, tengo que mencionarte que cuando yo termino de estudiar la maestría en el 2014, completo el fellowship que te mencioné, entré a trabajar con el Centro Comprensivo de Cáncer como la coordinadora del Programa de Control Comprensivo de Cáncer. Luego, entro al Departamento de Salud para trabajar con la epidemia de Zika. En aquel entonces, recuerda que esa epidemia tuvo un impacto importante en las mujeres embarazadas. Así que, por esa línea, ¿verdad?, comprendí que ya estaba en un enfoque que tenía que adquirir nuevos conocimientos en el área de salud pública, que tenía interés, ¿verdad?, en expandir mi conocimiento en el área de investigación, en el área de epidemiología. En el marzo del 2020 comienzo a trabajar con la pandemia de COVID-19, donde actualmente, ¿verdad?, todavía me encuentro trabajando como epidemióloga con los sistemas de rastreo municipales. Tuve la oportunidad de desarrollar el programa de rastreo del municipio de Guayanilla, del municipio de Nahuagos y del municipio de Azuntas. Yo entiendo, ¿verdad?, que ya dentro de las capacidades que desarrollé, profesionales y académicas, necesito algo más. Necesito retar el intelecto y por eso decidí entrar el doctorado en salud pública y epidemiología de la Ponce de Science University. Está cool porque yo me siento así casi todos los días, como que yo debería estudiar algo más. Todos los días lo estoy pensando. Es una pasión. Sí, o sea, aprender cosas nuevas, tener la pasión por el aprendizaje y retarse a uno, exponerse a otras cosas. Entonces, la experiencia que has tenido, obviamente, ya vi todo lo que has hecho, así que en este programa de salud pública, en tu vida real o en tu práctica profesional, ¿cómo lo has implementado? O sea, ¿cómo ha enriquecido tu vida? En el aspecto profesional tengo que mencionarte que al tener la oportunidad de trabajar con la pandemia desde el 2020, nosotros, Guayanilla, el municipio de Guayanilla fue el segundo municipio en tener un sistema de rastreo. Primero fue Villalba, yo establezco comunicación con Fabiola y con el alcalde de Guayanilla y establecemos el sistema de rastreo de Guayanilla. Y tengo que confesarte que comenzamos ese programa en lo personal con miedo, porque yo como profesional reconozco a lo que venía, ¿verdad? Pero si yo no llevo a tener esa preparación académica, la base académica que yo recibí en la Conseja de Science University me permitió identificar de manera inmediata cuáles eran las estrategias basadas en evidencias que yo debía poner en práctica en ese municipio para comenzar a cortar las cadenas de contagios, a disminuir la incidencia de los casos y de igual manera atender otros enfoques. Porque la salud pública, no solamente, hablándote particularmente del caso de la pandemia, no solamente atender la parte de la salud física, sino también el aspecto emocional, porque la carga que representó la pandemia en ese proceso emocionalmente para las personas que tenían un resultado positivo, era bien importante. Y el tener las competencias de reconocer eso en la población, uno lo adquiere en el proceso académico y en el proceso, ¿verdad?, de la preparación. Así que, gracias a la maestría. Y lograr que seres humanos comprendan, ¿verdad?, que esto es algo que se pega por respirar y que tiene, o sea, todo lo complejo que era lo emocional, porque había un estigma, tipo lo que pasó con el HIV en los años 90, en los años a finales de los 80, cuando empezó a, ¿verdad?, es el, ¿verdad?, todo este estigma social. Así que, sin duda, de hecho, todavía al día de hoy, tú escuchas a gente, tienes COVID, a pesar de que con meramente tosería es obvio, que ya sabemos que, ¿verdad?, que el COVID va a ser endémico y vamos a tenerlo con nosotros. Así que, y tenemos, de hecho, en estos días la tasa de positividad está en el 20%, tenemos una ola de COVID y nuestras vidas continúan, pero es fácil, ¿verdad?, y a mí me da mucha risa siempre que hablo esto, porque la gente dice, no, pues, eso lo sabíamos que era, este, que debemos haber seguido con nuestro video, bueno, ahora tenemos mucha información que no teníamos al principio, así que cerrar fue naturalmente lo correcto cuando tú no tienes el conocimiento, obviamente. Así que, dicho eso, ¿verdad?, es bien fácil ver ahora y mirar para atrás y decir, ¿cuántas cosas debimos haber hecho diferente? Si uno lo hace para aprender, de hecho, eso estudian ustedes en la universidad, pero no es como que tú puedes necesariamente pronosticar, porque toda pandemia es su propia experiencia en sí misma. Dicho eso, esta formación académica, yo sé que tú tuviste la oportunidad de trabajar en esto, ¿verdad?, ahora con la pandemia y demás, pero ¿qué otras experiencias de investigación has tenido? O sea, yo obviamente sé que estuviste en el field de la pandemia, así que me imagino que en Guayanilla, Nahuagos y Ajunta, pues, tuviste suficiente experiencia, pero cuéntanos. Jay, una experiencia bien enriquecedora que tuve en el proceso de maestría es que tuve la oportunidad de desarrollar un capstone, una tesina, que realicé una investigación en la población del Caño Martín Peña identificando la incidencia de los casos de dengue en esa población. Gracias a eso, ¿verdad?, logramos identificar los clústeres donde estaba la mayor acumulación de casos positivos, identificando la razón relacionada a esa posible incidencia. La acumulación de vertederos, la acumulación de desperdicios en algunas áreas particulares, la acumulación de agua. Sabemos que el Caño Martín Peña, ¿verdad?, tiene muchas áreas de acumulación de, bueno, de vertederos clandestinos, por llamarlo de alguna manera. Así que eso fue una experiencia enriquecedora, sumado a lo que te mencioné al principio, que tuve la oportunidad de ser una de dos estudiantes en Puerto Rico que recibieron el fellowship del Hispanic Professional Schools, que te mencioné que estuvimos en Washington, D.C., realizando ese proceso durante seis meses con Veteran Affairs. Así que la maestría en salud pública y la colaboración que alcanza la Consejo de Science University nos permite, ¿verdad?, tener experiencias únicas y enriquecedoras para que nosotros como estudiantes y como futuros profesionales podamos ejercer en el campo de manera exitosa. Así que... Y precisamente eso me lleva a decirte qué consejo tú le darías o recomendaciones a la gente que como tú estudiaron hasta el 2014, se fueron al área profesional y pues ahora quieren añadir, ¿verdad?, a su currículum vitae. Bueno, realmente está de más decir que se motiven porque la necesidad es apremiante. Necesitamos muchos profesionales de la salud en este momento. Sabemos que, ¿verdad?, que tenemos una necesidad a nivel isla de más profesionales de la salud que estén capacitados y que puedan ejercer en diferentes áreas. La maestría en salud pública no solamente es una carrera formal, sino que también sirve de complemento para otros profesionales de la salud, como por ejemplo enfermeros, doctores, otras áreas de la salud que pueden beneficiarse de esta maestría. Así que yo convoco e invito a todas las personas que tengan interés a que se comuniquen con la universidad, a que busquen en la página web de la universidad, de la Ponce Health Science University, para que se orienten más sobre cuáles son los requisitos y cuáles son las áreas de interés que cubre esta maestría. Y también el doctorado, porque el doctorado también es una parte importante en el proceso de los que ya completaron el MPH, como yo. Nice. Pues te felicito. Honestamente, te envidio un poco porque has hecho muchas cosas que yo hubiera querido hacer en mi vida. Y yo sé que mucha gente quizás piensa que eso lo digo como una cursitería, pero no, lo digo en serio. O sea, eso de uno desde cero atreverse a meterse al fil en un momento donde todo el mundo está encerrándose y diciendo, Dios mío, nos vamos a morir. Mientras tú estabas en la calle buscando datos, buscando la información y demás, pues te felicito y qué bueno que existe gente así. Y a la misma vez, pues a la gente que quiere estudiar esto, pues obviamente Ponce Health Science University también tiene no solamente las acreditaciones y demás, sino también ayudas económicas. Sabemos que la situación económica está, o sea, Puerto Rico está caro. Vamos a hablar con honestidad. Así que hay que buscar ayudas económicas. Y sé que tienen también ayudas económicas. Así que toda la gente debería simplemente comunicarse para tener más información. El programa de salud pública, el programa obviamente de medicina, que sé que tienen gente de más. Y pues también el programa de epidemiología. Así que buen trabajo. No tengo mucho más que preguntarte que no sea felicitarte. Gracias, Jay. Gracias. Y para mí es un honor poder compartir contigo. Sé que has aportado mucho y tengo la responsabilidad de reconocer que has sido parte importante en el desarrollo de esta nueva generación. De que conozcamos muchas cosas que están pasando en el país y que lo hables de manera clara. A mí me encanta escucharte. Sí. Yo trato de hacerlo bien. A veces sale mal, pero trato de hacerlo bien. Soy genuino. O sea, trato de ser lo más objetivo posible dentro de mis defectos. Pero gracias. Gracias por lo que dices. Pero yo sí pienso que hay una de las cosas, y esto va a sonar bien cursi de nuevo, pero hay una de las cosas que a mí me parece bien triste del país. Y es que damos mucha coba a la gente que sale en los medios, mucho aplauso a la gente que sale en televisión. Y eso pues es normal, es natural. Los cantantes, las reinas de belleza. Pero Puerto Rico tiene... O sea, si me pusieras a mí a poner en los billboards, la gente... Yo pondría a gente como tú. O sea, tú desarrollaste tres programas de epidemiología, no te lo digo para ambertelo, te lo digo genuinamente. O sea, salvaron vidas literalmente y mientras algunos en los medios son reconocidos por nuestra filosofía o whatever, realmente hay mucha gente que salva vidas todos los días. O sea, los otros días estaba hablando con un amigo mío médico que literalmente, o sea, estábamos juntos y yo lo... Y estábamos... Tengo muchos amigos médicos, pero él tenía una tableta chequeando a todos sus pacientes para ver... O sea, yo me quedo como que, bueno, yo... O sea, yo estoy... O sea, este tipo está salvando vidas mientras yo estoy aquí hablando... O sea, hablando... O sea, es como que guau. O sea, y me hace pensar que... O sea, los otros días, de hecho, voy a hablar de esto en la presentación de... Una presentación que voy a dar ahora, donde el hombre más rico del mundo, pues no es un hombre que está salvando vidas, no es una persona que está rompiendo esquemas, haciendo carros eléctricos, Solar City, nada de eso. El hombre más rico del mundo ahora mismo es el dueño de carteras caras y de productos de perfumería caras. Entonces, es como que qué es lo que valoramos en la sociedad más, ¿no? Pues nada, pero eso es un tema de un amor súper tuyo. No, es bien interesante. Pudiéramos estar hablando horas, pero sí tiene razón en lo que mencionas y eso que estás diciendo de que el hombre más rico no necesariamente está salvando vidas es importante porque influye en la consideración de que los jóvenes van a estudiar en el futuro. Influir para que seleccionen una carrera correcta porque necesitamos doctores, necesitamos enfermeros, necesitamos jardineros, necesitamos contratistas, necesitamos electricistas. Así que... Sí, sí, no, hace falta gente de oficio. De hecho, probablemente sean los más difíciles de sustituir de todos. Gracias. Te portas bien. Éxito en tu doctorado. Igual, igual. No hay nada que tú no harías. Así que todos están bien. Que la próxima, que la próxima vez que hablemos sea la doctora Martoral. Así es. Claro que sí, así es. Espera. La doctora Martoral. Martoral con R, sí. Ok, como Martoral, pero con A. Ok, así que este... Pues que la próxima vez que hablemos sea con la doctora Martoral. Muchas gracias. Claro que sí, cuídate, un placer.